Han emitido esta mañana Protección Civil de Yucatán la alerta azul para casi todos los municipios del estado de Yucatán, principalmente el oriente, la costa y el centro del estado por un potencial ciclón tropical que ha estado subiendo desde Centroamérica. Pero yo no le cuento más, le cuenta el especialista, nos informa el capitán Manuel Mora Ugaldi. ¿Qué tal, capitán? Buenas tardes. Bienvenido al estudio, además. Muchas gracias. Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes, Fernanda. Qué gusto tenerlo de vuelta aquí en las oficinas de Telesur, en este canal, pero esperemos que no haya malas noticias de por medio. Así es. Bueno, comentarte, como tú bien mencionabas, que este posible ciclón tropical número 9 actualmente se encuentra muy cercano a la zona de Honduras, Nicaragua. Pero sin embargo, a partir de hoy por la mañana, el Centro Nacional de Huracanes de Miami ya empezó a emitir los avisos correspondientes porque pues se prevé que vaya incrementando su potencialidad. Probablemente hoy por la tarde pudiera ser depresión tropical. Inclusive en este momento hay un sobrevuelo en la zona, sí, que pues están valorando la situación. Y se espera que para mañana, el día de mañana por la mañana, pudiera ser la tormenta tropical Helen. Y con el pronóstico a largo plazo, pues espera que probablemente pase por el canal de Yucatán y en un punto más cercano en la península de Yucatán, pudiera ser el miércoles por la mañana, entre las 6 y las 9 de la mañana aproximadamente, como lo marca el gráfico. Y pues bueno, aquí la especial atención es para la zona desde Río Lagartos hasta Punta Herrero, Tulum, toda esa zona de por ahí que ya tiene alertamiento por huracán en este caso, porque pues se prevén vientos por arriba de los 120 kilómetros por hora en esa zona, que es donde pues estará pasando más cerca el miércoles por la mañana, como ya mencionamos. Sin embargo, pues hay que estar muy pendientes de la trayectoria que pudiera seguir este fenómeno, porque pues no le podemos dejar todos los pronósticos. También nosotros tenemos que hacer la tarea de prevención, como estamos acostumbrados los yucatecos, pero en este momento, y como tú mencionaste al principio del programa, se emitió la alerta azul para la mayor parte del estado de Yucatán y la mayor parte del estado de Quintana Roo. Justamente, Capitán, la alerta azul en este momento, ¿qué significa para los municipios, incluyendo Mérida, que estamos cubiertos en esta zona, digamos, donde se emitió la alerta? Sí, la alerta azul significa peligro mínimo y que hay que estar muy pendientes del desarrollo y evolución de este sistema, la trayectoria que pudiera seguir, pero no se descarta que estos alertamientos vayan escalando en los próximos días. Es muy probable que mañana por la mañana, cuando ya sea tormenta tropical o antes, se pudieran ir escalando los alertamientos a alerta verde, alerta amarilla y sucesivamente a naranja y roja en un momento dado, pero eso puede ser por áreas. En un momento dado, te repito, el área que está en observación en este momento es el oriente del estado. Para nosotros, desde la zona de Valladolid hasta la zona de Rolagartos, Ticimil, Coloradas, toda esa parte del oriente del estado, que es donde se prevé que vaya estando precipitando más y donde se sentirán los vientos más fuertes. Sin embargo, no se descarta que el desprendimiento de nubosidad de este sistema pudiera ocasionar algunos chubascos fuertes en el resto de la región del estado de Yucatán e inclusive con algunas rachas fuertes de viento que pudiera traer también esos desprendimientos de nubosidad. Capi, para la gente de la costa, Progreso, Chixxu, toda esa zona de ahí, ¿se mantienen en alerta? ¿Qué pasa para la costa? En este momento no se prevén condiciones para la zona centro. Para la zona oriente sí habrá que estar muy pendiente, sobre todo, te repito, el alertamiento está de Rolagartos a la zona de Cabo Catoche, sobre todo por huracán, porque en el momento justo que estará cruzando el canal, pues habrá vientos por arriba de los 120 kilómetros por hora que inclusive pudiera generar marejada en esa zona, marejada ciclónica, así es que habrá que estar muy pendiente de esos puertos de la zona de la costa oriente. Entonces, Rolagartos, San Felipe, Silam de Bravo, Sinsantún, toda esa parte, sí tienen que tener precauciones. Sí, hay que estar muy pendientes. Es muy probable que el día de mañana también pudieran cerrar los puertos a la navegación por parte de las capitanías de puerto, porque al final de cuentas, repito, va a pasar muy cerca de la península de Yucatán y cualquier variación que pudiera haber en la trayectoria nos va a dar muy poco margen de tiempo para poder movilizar. Mejor prevenir en ese sentido. Sí, así es. Así es que extremar las precauciones en ese sentido, porque repito, va a pasar muy cerca y el pronóstico puede ir variando como nos pasó con el Beryl. Así es. Capi, momentos clave. Bueno, hoy por la noche, mañana por la noche, o sea, hoy por la noche se empieza a ver si va a ser desarrollo de tormenta, ya como tormenta tropical. ¿Cuáles son los puntos clave? Sí, incluso mañana en el transcurso del día va a ser el momento clave. Ok. Hoy todavía vamos a ver si se está cocinando el asunto, porque vemos todavía la nueva ciudad se está organizando en este momento, no es depresión tropical, sin embargo, no se descarta que lo haga durante la tarde noche y desde luego mañana ya cuando sea una tormenta tropical y ya empiece a desplazarse, se desplaza muy lento, por cierto, se desplaza a nueve kilómetros por hora. En este momento se ha estado desplazando hacia el norte y se espera que posteriormente vaya recurbando hacia el noroeste para cruzar muy cercano a la península de Yucatán, como estábamos comentando. Pues eso quiere decir también que en caso de que nos llegue a pegar, va a pegar un buen rato porque se está moviendo muy lento. Se está moviendo muy lento. Tenemos malas experiencias con huracanes. Con ciclones que se mueven lento. Con los que se estacionan, además. Sí, además, lo aprendimos con el huracán Isidoro, que fue un huracán que se movió bastante lento y aprendimos también que esos huracanes son los que causan mucho mayor destrozo que inclusive en categoría 5, incluso. Hablando, capitán, de huracanes, se registró ya como un huracán categoría 1, John, si mal no recuerdo, ese es el nombre que tiene, pero en el Pacífico. Es correcto. ¿Se va a meter a territorio mexicano? ¿Tenemos nosotros algún riesgo? ¿Tendríamos que estar también al pendiente de este otro fenómeno? Hay que estar muy pendientes de John porque inclusive el pronóstico en este momento marca que pudiera ser un huracán mayor, pudiera alcanzar la categoría 3 e impactar las costas de Guerrero. Ahí afortunadamente es zona montañosa, pero todo lo que desprenda la nubosidad cuando impacte en esa zona montañosa va a afectar desde luego a la zona de Chiapas, a la zona de Tabasco, Campeche, sobre todo la parte sur de Campeche. Y no podemos descartar que también aquí a la península de Yucatán porque parte de esa nubosidad entrará al Golfo de México al momento de disiparse. Este impacto se prevé probablemente para el jueves por la tarde también de este sistema, pero pues va a ser un sistema bastante intenso, de acuerdo con el pronóstico. De acuerdo. Entonces, ¿lluvias toda la semana debido a esta? Prácticamente sí, por ambos sistemas. Digo, por parte de lo que pudiera ser la tormenta tropical Helen y de actualmente el huracán John que pudiera ser un huracán intenso en próximos días. De acuerdo. Capi, muchas gracias y lo estaremos molestando en los siguientes días. Claro, estaremos pendientes y les mantengo al tanto, les mantengo informados y actualizados. Y desde luego pueden seguirme también en la página de CapMoraMX. Ahí con mucho gusto iré brindando la información de los alertamientos y de lo que va a acontecer en materia meteorológica el resto de la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!